Bueno, Padre Robin, un saludo de mi parte de quien habla David Viedo. Espero que este día de su cumpleaños se la pase de lo mejor y agradecerle también por sus años de servicio al Señor y más que nada por cumplir un año más en esta parroquia y lo que nos da es muchas alegrías para seguir nosotros continuando, así que feliz cumpleaños. Bueno, Padre, de mi parte quiero desearle un feliz día, un feliz cumpleaños. Espero que este día sea un día muy especial para usted como para nosotros también porque tenemos la gracia de poder compartir con usted. Muchas gracias de antemano por todas sus enseñanzas y por todo el amor que nos entrega a nosotros los jóvenes. Le queremos mucho. Padre, espero que tenga un lindo día, que se pase lo mejor y disfrute mucho. Padre Robin, para mí desearle de todo corazón un feliz cumpleaños, que sea bonito en su día y muchas gracias. Padre Robin, les deseo un feliz cumpleaños de todo corazón. Un fuerte abrazo. Espero que este día sea un feliz cumpleaños y espero que este día lo disfruten mucho. Y también muchas gracias por guiarnos. Padre Robin, les deseo un feliz cumpleaños de todo corazón. Un fuerte abrazo. Espero que este día se la pase muy bien. Le agradezco por siempre guiarnos y apoyarnos en todas las actividades que hemos tenido. Padre Robin, que tenga un feliz cumpleaños. Sabe que aquí en el grupo le queremos muchísimo. Gracias por todo lo que nos ha ayudado. Que tenga un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Padre Robin! ¡Le queremos mucho de parte de los gladiadores! ¡Feliz cumpleaños, Padre Robin!